Hoy no estamos anunciando una empresa más que va a generar X número de empleos, hoy estamos anunciando y poco a poco lo van a ir viendo, un desarrollo mundial en inteligencia y con talento duranguense, porque fue lo primero que presumimos a nuestros jóvenes, a nuestro talento, a nuestros creadores, a los que se atreven. La empresa española Drotium aceptó la invitación del gobernador Esteban Villegas Villarreal para instalarse la entidad y ubicar un centro de inteligencia artificial y robótica. Gracias al trabajo del equipo duranguense que fue a España en meses pasados a la búsqueda de inversiones, se logró firmar un hermanamiento de largo plazo. Adelantó el mandatario estatal al asegurar que con la llegada de una empresa con vocación en gestión de transporte con inteligencia artificial, Durango será conocido en el mundo por el desarrollo de nuevas tecnologías. Ellos son un equipo que alrededor de ellos hay empresas que se dedican a muchas cosas, pero entre ellas al tema de inteligencia artificial. Y acabamos de firmar un hermanamiento de largo plazo con ellos, porque aquí en Durango vamos a ser punta de lanza en el mundo. Esto que se va a hacer en Durango no se hace en ninguna otra parte de Latinoamérica, del mundo. Llegaron a Antier, han hecho algunos recorridos y han decidido poner su centro de inteligencia, desarrollo de nuevas tecnologías para el mundo aquí en Durango. Ellos hicieron este concepto, se llama Durania, Durán de Durango y la IA de Inteligencia Artificial. El vicepresidente del consorcio Federico Moratino Serrea detalló que se tiene un gran compromiso de trabajar de la mano con el gobierno de Durango para apoyar a la transformación socioeconómica de todo el tejido de México. El compromiso, decía, va mucho más allá de lo puramente empresarial. Estamos firmemente comprometidos de ayudar a la transformación socioeconómica de todo el tejido de momento de Durango. Luego ese efecto, no me cabe duda, se va a ir a radiar al conjunto de todo México. Y en palabras de cooperación y amistad con todo el equipo de gobierno, de su gobierno y dentro de poco de mi gobierno, porque voy a ser un nuevo Durangues, el holding tecnológico industrial que nosotros teníamos pensado ya crear, lo vamos a constituir aquí. O sea, va a tener la sede en Durango, en México. Pero estamos en Durango porque nos sorprendió la visión que se tiene desde aquí respecto al futuro y la determinación que se tiene para lograr llegar a ese futuro. Durante esta reunión se contó con la presencia de alcaldes, funcionarios, cámaras empresariales, colegios de profesionistas, sindicatos y el sector educativo, quienes recibieron información de la mecánica de la agenda que se llevará a cabo para efectuar los trabajos del COPLADE, además de tomarse protesta a los integrantes de la comisión permanente de dicho organismo. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández. Gracias por ver el video.